Bueno, muchas gracias, estimados alumnos de la maestría en física médica y también de la maestría en energía nuclear. Varios de ustedes están también inscritos en otros cursos, en especial en el curso de metodología de la investigación científica y allí se han presentado varios de ustedes, pero como ahora estamos en el curso de física nuclear, la primera parte del curso consiste un poco en presentarse cada uno de ustedes. Por favor, entonces vamos a pasar a ese pequeño protocolo. Profesor, buenas noches, disculpe, lo que pasa es que no se lo escucha muy bien, no sé si podría pegarse un poco más a su micrófono. Ya, ¿ahora mejor? ¿Está mejor? Sí, ahora sí ya está mucho mejor. Muy bien, entonces decía que la primera parte de esta clase es la presentación de todos ustedes para conocerse entre sí. Ya algunos se han presentado en el curso de metodología de la investigación y algunos son nuevos acá, digamos, ¿ok? Entonces, por favor, vamos a comenzar, si es que ya se presentaron en metodología de la investigación, sean brevísimos para que tengamos todos la oportunidad. La pregunta muy simple es la especialidad, físico, químico, la universidad donde viene y por qué han escogido esta maestría, la maestría, la maestría que les corresponde. ¿Ok? Empezamos rápidamente con Andrés Valle. Buenas noches, profesor. ¿Ya me presenté nuevamente? Brevemente, sí, porque hay alumnos de energía nuclear para que lo conozcan, sí. Mi nombre es Andrés Valle, soy de Piura, de la Universidad Nacional de Piura y soy físico y me interesé en la maestría de física médica, más que todo para buscar una aplicación en lo que es el tratamiento del cáncer, más que todo del cerebro, como ahora estoy un poco más entrando al tema de investigación y aplicar parte de lo que es la nanotecnología o nanomateriales para ese fin. Añadan, por favor, la experiencia que tienen en el campo. Bueno, en lo que consiste, en lo que es radiología, no tengo experiencia, excepto de mis prácticas pre-profesionales que realicé. Ok, Bexy Martínez. Buenas noches. Hola. Sí, escuchamos. Bueno, mi nombre. ¿Puedo presentarme al final? Lo que pasa es que estoy llegando a casa. ¿Hola? Sí, le escuchamos. Sí, lo que pasa es que estoy en la calle. ¿Puedo presentarme al final, profesor? Lo que pasa es que estoy llegando a casa. Bueno, cómo no. Ok, gracias. Carolina Huamán. ¿Qué tal con todos? Buenas noches. Mi nombre es Carolina Huamán Vega. Estudié física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente me quiero especializar en lo que es radioterapia. He hecho prácticas profesionales en el INE, en el área de radioterapia externa y braquiterapia. Muy bien. Ok, tenemos Darwin Reyes. Darwin Reyes. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Wisman Darwin Reyes, Damián. Soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Bueno, este, me he animado por la maestría, como también en la universidad llevamos una línea de lo que es de física médica. Entonces ya tenía esta perspectiva de hacer dicha maestría. Ah, muy bien. Pero, ¿tienes alguna experiencia? No, no. Experiencia no tengo. Ok, gracias. Gracias, Darwin. Listo, profesor. Gracias. Apaga tu micro. Darwin Reyes. Ok, tenemos ahora a Diego Custodio. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Bueno, mi nombre es Diego Custodio. Soy egresado de física por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como le comenté en curso de metodología, esta es la segunda maestría, ya que yo he llevado una maestría en física nuclear. Tengo experiencia, primero en mis prácticas de profesionales en el área de radioterapia, en el INEM, y después me he desenvuelto en el área de dosimetría en la empresa Nuclear Control. Y he recibido capacitación también en algunos cursos desarrollados en el Hospital Dos de Mayo, en el área de rediagnóstico y medicina nuclear, así como también por parte del organismo internacional, ya que se dictaron algunos cursos en dicha institución, sobre todo en el área de accidentes radiológicos. Bueno, entonces tienes mucha experiencia amplia. Gracias, Diego. A ver si me ayudas a dictar el curso. Eduardo Garnique. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy José Eduardo Garnique Millones. Soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Reyes Gallo. Me ingresé a la especialidad de física médica por especializarme en lo que es radioterapia y radiosirugía. He trabajado en empresas de control de calidad de equipos rayos X, en biomédica electrónica por dos años, y también en lo que es control de calidad de medicina nuclear. Muy bien. Gracias. Bueno, ahora tenemos a Eduard Cabrejos. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Eduard Cabrejos García. Soy egresado en la carrera de ingeniería, bueno, soy ingeniero electrónico. He estado elaborando en lo que es el proyecto de construcción del IREN Centro. Y me llama bastante el tema de cálculo de blindajes para instalaciones nucleares y de radioterapia. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Eduard Quispe. Buenas noches, doctor. Soy Eduard Quispe Muñoz. He estudiado física en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He hecho unas prácticas profesionales en el INEM. Y es ahí donde nace mi interés por la física médica, ¿no? Es por eso que he decidido estudiar esta maestría. Perfecto. Muchas gracias, Eduard. Tenemos a Eileen Rojas. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Eileen Rojas Pacheco. Soy egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hice mis prácticas profesionales en el INEM. Y actualmente estoy haciendo control de calidad para máquinas de rayos X, equipos de rayos X. Y ese fue más mi interés por especializarme en lo que es la física médica, ¿no? Muy bien, muy bien. Acuérdense que deberían poner la foto suya para conocerlas. No sean tan tímidos. A propósito, la mía, ¿dónde está? No la tengo. Voy a colocar. Vamos a ver. Así tiene que poner su foto. Bien clara. Gracias, Eileen. A ver, ahora estamos. Emily Vázquez. Emily. Profesor, buenas noches. Buenas noches con todos. Hola, ¿me escucha? Sí, la escucho. Sí, la escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, mi nombre es Emily Vázquez. Fue egresada de la Universidad Nacional de Pedro Luis Gallo de la carrera de física. Buenas noches. ¿Alguna más? Buenas noches con todos. Buenas noches. ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Sí, ya les decía de que yo soy de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la carrera de física también y siempre me interesó el tema de la física médica por todos los alcances que tiene y aparte pues que bueno, me gustaría tener experiencia en lo que es radioterapia o dosimetría en cualquiera de las dos pero después sí, todo lo que extiende la palabra física médica para mí, me gusta bastante. Muy bien, gracias Demili. Ahora tenemos a Freddy Choso. Freddy, represéntese nuevamente para aquellos que no lo han escuchado la vez pasada. Vengan ustedes muy buenas noches. Mi nombre es Freddy Choso. Soy egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Bueno, pues experiencia en el área de física médica pues tengo muy poca. Solo mis prácticas pre-profesionales y mi tesis la hice en este caso en el INE en el área de radioterapia. Bueno, pues escogí la maestría porque justamente es la línea de investigación que yo estoy siguiendo. Gracias, Freddy. ¿Usted en qué colegio estudió? Bueno, esto es en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. No, colegio, digo, la secundaria. Ah, bueno, esto. Colegio acá en Chiclayo. Bueno, yo soy de Chiclayo. Colegio, esto. Una institución educativa es nacional. José Olaya Balandra se llama. Ah, muy bien. Muy bien. Está bien. Ok. Frida Inés Matute. Frida Inés Matute. Doctor, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Frida Inés Matute Coya. Soy egresada de física de la UNSAC y actualmente estoy haciendo mis prácticas en una clínica en radioterapia. Ah, muchas gracias. Bueno. Tenemos ahora a Jenny Moscoso. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos. Mi nombre es Jenny Moscoso Carrasco. Soy egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal en física. Actualmente trabajo en la clínica Aleada contra el Cáncer y también tengo otra maestría en informática biomédica en Cayetano. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. José Luis de la Cruz. Soy egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la carrera de física y bueno, realicé un tiempo prácticas pre-profesionales en INEM pero por la pandemia es que ya no se no se pudo continuar y ingresé bueno a la maestría física médica para poder aprender un poco más sobre el área de física médica. Gracias. José Luis Díaz. Buenas noches profesor. Buenas noches compañeros. Mi nombre es José Luis Díaz José Luis Díaz Durán soy egresado de la facultad de física de la Universidad de San Marcos y llevo curso de física médica en la universidad he recibido también cursos de prácticas pre-profesionales en el INEM y tengo cierta experiencia en el uso de equipos de rayos X. perfecto está bien puede cerrar su micro puede cerrar su micro pero además a todos les pido por favor pongan una foto para verles José Luis Díaz sí profesor lo escucho preséntese por favor ya me presenté no sé si me escuchó apenas bueno ya ok ok apague su micro así le decía que no se olvide de poner su foto porque se pone J ahí no hay muchas J Manuel Pilco buenas noches doctor Modesto Montoya muy buenas noches con todos mis compañeros mi nombre es Manuel Pilco Ríos soy egresado de la Universidad Las Peruanas de la carrera de tecnología médica en radiología actualmente trabajo en un centro gamagráfico de medicina nuclear la labor que cumplo en ese centro es de hacerle la marcación de los radiofármacos de adquirir las imágenes y reconstruirlas muchas gracias gracias Manuel gracias puede apagar su micro si Mariana Yaguare buenas noches yo soy licenciada en tecnología médica en radiología egresé de la Universidad Central de Venezuela y entregué la maestría de física médica para tener conocimientos teóricos sobre diseño y sanaciones radiológicas y permisología ok muchas gracias muchas gracias Mariana Nelson Churata doctor muy buenas buenas noches bueno mi nombre es Nelson Churata 61 egresado de la Universidad Nacional de Articlar No Puno bueno la carrera que he ejercido físico-matemático todavía lo mantenemos acá tanto como físico-matemática así es el nombre pero en la especialidad de física y usted va a hacer la maestría en física médica o en energía nuclear ah bueno este la maestría que voy a desarrollar es física nuclear ok muy bien muchas gracias gracias puede cerrar su micro después tenemos a Percy Salazar una noche compañero una noche yo no tengo una foto para ponerlo así que no tengo ningún problema en poner mi cámara en encender mi cámara no está bien como le dije la vez pasada mejor verlo en persona está muy bien pienso que deberíamos encender la cámara ¿no? cuando yo como le dije la vez pasada trabajo así como más de 20 años en el hospital de Balear en tomografía y resonancia y también particularmente trabajo lo mismo y ahorita me encuentro en mi trabajo particular hace como 20 años estoy interesado en llevar esta carrera esta especialidad esta maestría en física médica inclusive me presenté con usted hace 20 años más o 20 años le dijo que nosotros bueno tenemos ciertas limitaciones para poder seguir la maestría y bueno en esa época usted tenía dos dos tecnólogos ahí una era nueva costa y otro era el profesor enchante y lamentablemente falleció por COVID haciendo mucho ¿quién ha muerto? y bueno el profesor enchante ¿enchante? ¿enchante? fue su alumno de usted fue su alumno hace mucho tiempo era alto y un poquito gordito ¿no? claro sí, sí él fue mi profesor también qué pena qué pena bueno como le digo como le dije hace mucho tiempo me presenté con usted y siempre estaba interesado en llevar la maestría pero menos mal ahora con la pandemia me está posibilitando hacer esta maestría la pandemia la verdad ha posibilitado ha abierto muchas ha tenido pros y contras ¿no? siempre todo en la vida hay algo hasta las cosas más catastróficas siempre le da oportunidades así que mucho daño mucho daño esta pandemia y nosotros no hemos estado preparados nuestro país con un sistema sanitario atroz una educación penosa en fin bueno gracias gracias Percy pero es bueno es bueno ver la verdad ¿no? la realidad para saber qué es lo que tenemos que hacer gracias Percy por tus palabras pésame a su gracias nuestro amigo pueden ser así creo bueno un poquito que me afecta ver como un alumno ex alumno nos deja de esa manera Roberto Chumbimuni buenas noches profesor buenas noches con todos mi nombre es Roberto Chumbimuni soy ingeniero electrónico graduado en la universidad en Venezuela en la universidad de Carabó ya hice esta maestría de física médica también en Venezuela en la universidad central tengo experiencia en el área de radioterapia fue en el área que me incliné desde el 2013 actualmente me encuentro laborando en AUNA como físico médico en radioterapia y bueno mi objetivo en el curso es porque estoy tratando de buscar pues el reconocimiento universitario ya de mi título de Venezuela aquí en el Perú y bueno ahorita me encuentro como alumno libre pues la materia pero ver trataré de ver pues todas las materias que me que se me puedan reconocer gracias me llama la atención su apellido Chumbimuni porque acá en Lima también hay Chumbimuni ¿qué origen tiene ese apellido? peruano yo soy peruano profesor ah ya y de qué región de Lima de Par... bueno sé que la familia mi familia proviene es de una región aquí en Lima que se llama Guaruchiri claro yo sé ahí está ahí está mayormente concentrado lo que es toda mi familia y bueno la migración en el 90 pues sí pero sí yo soy soy peruano lo que pasa es que vivo toda mi vida en Venezuela como yo soy un poquito aficionado a la etnolingüística sé que Chumbimuni viene pues de Guaruchiri me llamó la atención bueno ahora aunque aunque estando aquí me han dicho no sé no estoy seguro de verdad me han dicho que también proviene de Tarma y he ido por allá y también he conseguido muchas personas con este apellido seguramente alguien se fue para allá pues posiblemente gracias les contaré un poco de humor para que nos relajemos cuenta que el rey de Francia entra a la cocina y ve que uno de los cocineros se les parecía se parecía a él casi casi una copia del rey de Francia ¿no? entonces el rey de Francia le dice al cocinero dime tu mamá no habrá venido por acá por por París y el cocinero italiano le dice no pero mi papá muchas veces así que eran ambos hermanos aparentemente ok a ver ¿quién estamos con Chumbimuni puede bajar tu micro Solange Solange Palacios Buenas noches con todos Buenas noches Víctor yo soy egresada de la Universidad Nacional de Piura en física a mí siempre me gustó la física médica desde el pregrado y por ahora pues con esto de la pandemia porque ya se puede online porque sabía que se tenía que ir a Lima y mayormente las clases eran de noche actualmente trabajo en el hospital de Suyana y hago calibraciones de equipo así estoy en clase sí no se el enlace es el mismo le he enviado en el classroom a ver de repente no deja ver si no deja ver de repente voy a ver así sí ya ya acepta todo pues pero lo que pasa que ya no haya más gracias profesora ya están todos aceptados bueno parece que hay es el jefe de posgrado que me llama el profesor el jefe de posgrado que me llama que había gente que no entraba uy hay bastante alumnos esta vez nunca he visto tantos alumnos hacer un gran curso bueno disculpe este que la haya interrumpido Solange cuénteme un poquito de nuevo como decía doctor que la carrera me gustaba desde la universidad y bueno actualmente estoy trabajando para el programa de cáncer del hospital de Suyana y también hago calibraciones de equipos como de mamólogos y tomólogos muchas gracias Solange muchas gracias y su nombre Solange es de Solange es este francés español que significa Solange ah bueno bueno ok muchas gracias Solange vamos a ver ahora que entre más gente está entrando más gente acá Walter Jiménez Walter Jiménez Buenas noches doctor y buenas noches con todos los compañeros soy Walter Jiménez Chávez egresado de física de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo tengo experiencia en control de calidad de equipo de rayos X y medicina nuclear y es mi primera maestría y siempre tengo el nivel de interés de llevar esta maestría físico médica para afianzar mis conocimientos en esta área gracias muchas gracias muchas gracias me emociona bastante ver tantos alumnos pero también me da miedo ok vamos a ver quién sigue en la lista Yubitsa Choque Yubitsa y buenas noches doctor buenas noches compañeros quienes hablen es Yubitsa Choque Tipana soy licenciada en física aplicada por la Universidad Nacional Jorge Basadre Groma bueno como le comentaba en la anterior clase mi interés nació más que todo por una conferencia que usted dio cuando yo todavía era estudiante de pregrado entonces ahora que se da la oportunidad pues he ingresado a estudiar físicamente médica cuando usted estaba en pregrado escuchó una conferencia ¿de quién? de usted doctor cuando fui en Arequipa ah sí sí me acuerdo claro y ya fue yo jovencita sí todavía estaba en el pregrado recién estaba comenzando a estudiar física bueno me alegra mucho me alegra Yubitsa gracias doctor ahora tenemos a Mariana Mariana C tiene que poner su apellido completo Mariana C Mariana doctor soy Mariana Yaguares solo que ese el Zoom se actualizó con otro nombre usted se ha cambiado de tiene sí me cambié dispositivo por razón me parecía Yaguares ok este como han entrado varios otros por favor le agradecería a los que no se han presentado para que todos los conozcamos somos veinti hay veintisiete alumnos ¿quién no se ha presentado por favor? los que recién han llegado doctor doctor buenas noches soy Mariluz Quispe Quispe muy bien Mariluz cuéntanos dónde estudió tiene experiencia en física médica o en energía nuclear ¿por qué escogió esta carrera? cuéntanos soy egresada de la universidad nacional de san antonio abad del cusco y escogí estudiar la maestría en física médica porque estoy desarrollando mi tesis que es relacionada a física médica muy bien muy bien muchas gracias Mariluz gracias doctor buenas noches doctor buenas noches compañeros mi nombre es María Julia Cortés Tahuada soy egresada de física de la universidad nacional mayor de san marcos escogí esta la maestría en esta rama porque bueno yo hace 20 años que hago tatuajes y uno de los campos de hacer tatuaje es este en la parte paramédica es la simulación de la uriola mamaria después de una macectomía y un cáncer de mamas y bueno por eso me interesa por esta rama lo entendí muy bien usted hace tatuajes sí tatuajes lo que es maquillaje permanente de cejas ojos labios ¿cuál es la relación con el cáncer? bueno después de una macectomía después de un cáncer de mamas nos bueno en mi campo hacemos la simulación de una aureola mamaria como en tatuaje más que todo para la parte psicológica de la mujer entonces yo ya he trabajado en clínicas lo que es la aureola mamaria la simulación de una aureola mamaria y de ahí ya nació mi interés por esta rama sí recién entendía pero sí ok muchas gracias interesante ya me gustaría tener una una aureola pero sobre la cabeza ahí para sentirme un poquito santo sí ya está bien gracias otro alumno no se presentó por favor para conocerlo necesitamos conocer a nuestra gente nuclear y médica ya todos se presentaron es como llamar lista si no se han presentado no va a salir en la lista así está grabado profesor yo Martínez me llamó al inicio pero como estaba saliendo del trabajo no les escuchaba bien cuéntenos Bexy Martínez Pérez mi nombre es Bexy Martínez Pérez soy ingresada de la Universidad Nacional de Piura y pues gracias a un congreso de física fue que nació mi gusto hacia la física médica ¿no? luego tuve la oportunidad de hacer una pasantía en otro país en México y ahí aproveché de llevar todos los cursos que pude y pues ellos hacían no tanto o sea hacían la parte aplicativa y también hacían la parte de investigación y me llamó mucho la atención y es así como nació mi gusto por la física médica perfecto muy bien para aquellos que no escucharon mi presentación soy Modesto Montoya egresado de la Uni fui el primer magíster peruano en la Uni en ciencias 1974 fui nombrado profesor de la Uni a esos tiempos y fui luego a Francia becado por el gobierno francés y la fundación Ford para hacer un doctorado en el Instituto de Física Nuclear de la Universidad de París que fue fundado por hijos de Marie Curie y allí a medida que yo iba haciendo mis estudios de física nuclear me daba cuenta que varios físicos ya graduados hacían modificaciones de los aceleradores de partículas para convertirlos en fuente de protones a diversas energías y usarlos para el tratamiento de tumores de cáncer sobre todo en el ojo ¿no? o sea era una cosa que me impresionó cómo la física podía salvar vidas y también y también vi luego que hacían prototipos de tomógrafos para hacer imágenes de ratoncitos y pensé que estaban jugando pero luego me dijeron que eso era para los futuros tomógrafos para hacer imágenes de los cuerpos humanos interesante pero yo ya estaba apasionado por la física nuclear pero me gustó esa área cuando regresé a Perú propuse a la universidad de ingeniería esta maestría hubo oposición porque la gente no comprendía que era eso fui al INEN el INEN estaba frente al hospital Loaiza era una casita chiquita el INEN el profesor César Picón que había hecho ingeniería nuclear en Puerto Rico se había convertido un poco a la física médica hacía cálculos de dosis pero prácticamente a la mano las curvas de isodosis las hacía en papel milimetrado impresionante ¿no? mientras que en Francia estaban avanzando hacia máquinas modernas computación aquí todavía estábamos empezando eso me dio mucha fuerza para que se creara la la maestría logré el apoyo del INEN del Instituto Prono de Energía Nuclear y la universidad finalmente se hizo un proyecto que fue presentado al organismo internacional de energía atómica y fue la primera maestría en física médica que fue apoyada por este organismo no tenían experiencia en ese campo este organismo así que no había digamos en el proyecto en los proyectos no había una cápita de física médica pasamos como capacitación en general pero luego se ha establecido ya una digamos una sección de física médica luego vino un profesor de 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 Venezuela profesor Gutt que luego él pidió que la segunda maestría en la América Latina fuese pues en Venezuela donde se formaron también maestros en física médica en el Instituto IBIC y esta maestría que fue creada en el 95 ha ido avanzando cada vez más alumnos y obviamente eso implicó también la compra de equipos cada vez más complejos aceleradores tomoros etc de modo que estamos nosotros en una maestría que podía calificarse como pionera en América Latina y en el Perú la fuente para el tratamiento moderno del cáncer así que ustedes pertenecen a una maestría histórica que sería bueno cuyo prestigio hay que conservarla bueno ese es más o menos lo que quería un poco como introducción yo no soy físico médico soy físico nuclear pero he impulsado he creado he fundado la maestría en física médica también en la uni fui creador de otra carrera la ingeniería física así que mi labor ha sido siempre un poco iniciar determinados campos que me parecían fundamentales para el desarrollo del Perú bueno eso es más o menos lo que quería contarles no sé si habrá alguna pregunta sobre la maestría hay personas por favor de energía nuclear también también debo señalar que trabajé en el instituto peruano de energía nuclear y allí obviamente hay una serie de aplicaciones de la radiación la física nuclear se tiene por ejemplo el análisis químico por activación neutrónica que usa el reactor nuclear como fuente de neutrones los neutrones inciden en materiales no radioactivos y estos se convierten en radioactivos se observa la radiación que sale y de acuerdo a las características de la radiación pues se deduce el contenido químico de esta muestra por eso se llama análisis por activación electrónica análisis químico pero también por supuesto hay otras aplicaciones en la industria las gamografías para hacer imágenes de piezas industriales para automatizar las fábricas donde hay transporte de materiales en fin para hacer imágenes de los procesos de petróleo del ambiente muchas aplicaciones tienen la física nuclear en todos los campos en realidad bueno de modo que aquí estamos ahora bien el curso tiene básicamente cuatro partes una es la parte básica de la física la otra la los principios de la dosimetría y los instrumentos de dosimetría la física básica es muy importante comprenderla porque la física nuclear la aplicación de la física médica obviamente tienen su base en este conocimiento es muy importante que sepamos sobre todo la tengamos sobre todo la idea de lo que es el átomo y el núcleo porque mucho de nuestro análisis de lo que hacemos en la práctica tienen que ver esa concepción por ejemplo yo quisiera preguntarle la primera persona que pueda contestar me lo dice puede hablar explicarme la pregunta que yo haría es la siguiente una cosa fundamental ¿cuáles son las dimensiones del átomo del núcleo en el átomo de hidrógeno por ejemplo el átomo de hidrógeno ¿cuáles son las dimensiones de un átomo de hidrógeno? la órbita del electrón el tamaño del protón ¿alguien podría explicarme eso? por favor buenas noches adelante yo José Díaz yo José Díaz puedo dar un alcance el el orden de ¿no? de dimensión del átomo es del orden de un de un Armstrong que es 10 a la menos 10 metros este el el orden del radio de las dimensiones del radio son del orden de los centómetros también llamado Fermi que son están en el orden de 10 a la menos 15 metros 15 metros y el radio de Bohr es 5 puntos y tantos este amström ¿no? eso es básicamente el para para recordar el átomo de hidrógeno es un átomo que tiene un solo electrón pero hay sus variedades que tienen algunas algunos números de de neutrones como por ejemplo el el proteo el de el tebrio y el pritio ¿no? este no sé si con eso he podido responder a tu pregunta está muy bien está muy bien perfecto esta pregunta está dirigida para un poco tener una idea de las dimensiones puesto que la materia está constituida los materiales están construidos por una composición de átomos pues muchos átomos y en la protección radiológica en la física médica siempre es bueno saber esas dimensiones ¿por qué razón? para saber qué parte está vacía y qué parte está ocupada entre comillas ¿no? para tener una idea por ejemplo si yo diría dicen que el núcleo el hidrógeno está de una talla de 10 a la menos 15 metros si nosotros si nosotros hiciéramos una lo que se llama un escalamiento una amplificación de manera proporcional todas las dimensiones y haría que el protón tuviera nuestro tamaño más o menos ¿no? con un radio de un metro la pregunta sería ¿por qué lugar estando esto en Lima acá donde estamos en Lima digamos ¿por qué lugar estarían pasando girando estaría pasando el electrón girando el electrón ¿por qué sitio? ¿qué distancia de acá de Lima estaría? ¿quién podría contestarme eso? repito la pregunta si hacemos una amplificación del átomo de hidrógeno una amplificación proporcional todas las dimensiones y el protón resulta un poco de nuestra talla con un radio de un metro ¿por dónde estaría girando el electrón? ¿a qué distancia digamos de acá hacia el norte? ¿por qué lugar estaría? si estamos por ejemplo en el centro Lima en la plaza de armas ¿el electrón estaría por dónde? ¿por Puente de Piedra? ¿por la UNI? ¿por Huacho? a ver ¿cómo sería? ¿por dónde pasaría la órbita? a ver ¿qué nos dice Nelson Churata? ¿está Nelson? sí bueno en comparación de una persona bueno la verdad no no conozco mucho lo que viene a ser de la parte de Lima no no lo podría ubicar muy bien con sitios ¿dónde estás tú? soy de Puno ¿dónde? de Puno a ver supongo que tú estás en Puno y ahí está Puno a tu núcleo tu rotón ahí de tu tamaño ¿por qué? ¿por qué parte pasaría la órbita del electrón en la superficie de Puno? a ver calculando yo pienso por hay un distrito cercano de Puno que viene a ser por Calcolia entonces que está prácticamente a unos tres kilómetros algo por aproximadamente bien es una respuesta otra respuesta por favor profe más o menos si este el núcleo estaría por el centro de Lima creo que los electrones estarían orbitando más o menos por lo que es sin bote más o menos por ahí bueno esa es una respuesta otra respuesta José Luis de la Cruz ¿tiene prendido su micro? no yo fui el que ah ya ok gracias otra respuesta tenemos el chimbotano que nos dice que está por su pueblo pues esto yo opino que en este caso viendo la respuesta de mi compañero anterior en este caso el que dijo que el radio atómico el radio de Bohr era 0.5 por 10 a la menos 10 metros y bueno observando también que los protones se encuentran en un rango de 10 a la menos 15 entonces hay un factor de ahí multiplicativo por 10 a la 5 o sea si yo me encuentro ahorita en este caso bueno en el lugar que estoy este es mi centro los electrones deberían de estar aproximadamente aproximadamente a a 100.000 metros en este caso esa es la respuesta correcta estaría a 100 kilómetros o sea que estaría más o menos por 8 y el siguiente protón si sería digamos un un hidrógeno líquido un hidrógeno líquido donde los átomos están pegaditos donde estaría el siguiente protón a ver el hidrógeno líquido creo que es el deuterio ¿no? no 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 el hidrógeno líquido es cuando los hidrógenos están pegados pues es como si que están cerca pegaditos el hidrógeno está al lado del otro más o menos ¿no? ah ya dos hidrógenos entonces sería 200 200 kilómetros exactamente 200 kilómetros significa por barranca entonces tendríamos un protón en barranca de un metro y un protón acá en Lima ¿no? en la distancia entre los dos son 200 kilómetros y entre ambos habría pues un par de electrones hay uno que está girando alrededor del núcleo en barranco y otro alrededor del núcleo en Lima electrones son minúsculos es ¿cuál es la relación de masas entre el protón y el electrón? ¿quién me responde eso? yo José Díaz yo José Díaz profesor están en la relación de mil ochocientos y tantos más o menos uno con respecto al otro grosso modo que el electrón es como la masa del protón dividido a grosso modo entre dos mil o sea que es como si que uno tuviera algo así como dos kilos y el otro y el otro un gramo imagínese dos kilos y un gramo esa es la relación de modo que tenemos un protón en Lima un protón en barranca cada uno de dos kilos proporcionalmente hablando y unas cositas chiquitas de un gramo que están girando alrededor de cada uno de ellos y luego vacío entonces si viene una partícula del exterior del espacio entra como un meteorito la probabilidad para que choque con el protón de Lima o de barranca es pues muy débil muy baja ¿no? no va a chocar ¿no? si fuese una partícula neutra como un neutrón por ejemplo un neutrón pasaría sin problema no, no, no hay bajísima probabilidad para que choque con un protón de estos dos porque prácticamente la cosa está vacía pero si ingresa una partícula cargada o sea si viene un electrón o una partícula alfa por ejemplo ahí la cosa es diferente porque estas partículas cargadas no necesitan chocar así físicamente tocarla para interactuar porque existe la fuerza electrostática ya desde lejos la va a sentir va a ser sentida por el protón o por el electrón esta es una cosa muy importante que ustedes tengan conciencia para saber un poco las dimensiones y poder diseñar blindajes y cálculo de dosis etcétera para comprender los fenómenos que ocurren el tema es que la materia los materiales si queremos hablar de espacio físico ocupado por la materia prácticamente diríamos que los materiales son vacíos si tendríamos si no habría la fuerza electrostática de por medio ustedes su mano atravesaría una tabla de madera sin ningún problema ¿no? no habría ningún problema si no hubiera la fuerza electrostática porque prácticamente un material de esta dimensión de una madera es vacía muy poco material está ocupado por masa protones o electrones ¿se dan cuenta? eso también es importantísimo que ustedes sepan otro tema también que es bueno tomar conciencia es lo que respecta a la a la velocidad de los elementos en el átomo para ello es muy fácil aplicar lo que nosotros hemos aprendido en física general porque la física nuclear tiene que ser basada también en los conceptos de la física general la cuántica es una aproximación obviamente mucho más hacia la realidad de las cosas pero la mecánica clásica nos da ideas que no pueden ser abandonadas ¿a qué me refiero? y este es un ejercicio que los voy a dejar para que ustedes trabajen en este momento cada uno de ustedes ¿de qué se trata? por favor les ruego que ustedes trabajen con bastante cuidado y empiecen a manejar las unidades pueden usar ustedes la internet si quieren por supuesto pero hagan el ejercicio ¿de qué ejercicio se trata? se trata de calcular la energía cinética que tiene un electrón que está girando alrededor de un protón a un radio de un amstrum de 10 a la menos 10 metros de eso se trata cuál es la energía cinética que tiene y además calcular cuántas veces por segundo está girando el electrón alrededor del protón y con qué velocidad está girando el electrón y cuántas veces por segundo está girando alrededor del protón este es un buen ejercicio para que vayan comprendiendo la naturaleza del átomo que es la base de la física nuclear ¿estamos? ¿se comprende la pregunta o requieren que profesor ¿cuánto de radio dijo un amstrum? bueno ya ustedes lo han dicho el electrón está girando a una distancia de un amstrum 10 a la menos 10 metros ¿no? y el núcleo tiene una carga una carga en este caso del protón la carga es E y el electrón es menos E tienen que calcular la energía potencial la energía cinética y la velocidad y además el número de vueltas que da por segundo tienen ustedes media horita para que hagan ese cálculo pero por favor ese es un buen ejercicio y temas como este pueden venir a las prácticas o en los exámenes ¿sí? ¿alguna pregunta? Sí profesor la energía por ejemplo la damos en electronvolt o en joules Muy buena pregunta muy buena pregunta en la física atómica y la física nuclear las unidades que se usan no son las de la vida diaria ¿no? el kilo el metro o cosas por el estilo porque estamos hablando de dimensiones muy pequeñitas allí lo que se dice es la energía se utiliza la unidad es el mega electrón voltio MEV ustedes pueden usar la internet para saber la transformación del mega electrón voltio a las unidades que acostumbran ustedes trabajar en la vida diaria del joule al mega electrón voltio todo eso tienen que ir aprendiendo y familiarizándose ¿ok? ¿alguna otra pregunta por favor? bueno si no a trabajar y cualquier cosa me pregunto yo estoy aquí atento ¿ya? dentro de 20 o 25 minutos les hago las preguntas a ver ¿quién lo ha resuelto? y si es posible puede hacer una presentación usando la share screen o sea compartir pantalla profesor y si le digo que ya lo hice ya lo hice ya entonces puede presentarlo pero mejor mejor no se aventuren pues dejen que los muchachos trabajen ya no queremos que este curso sea que la gente escuche ¿no? sino que trabaje ¿ya? ok por favor a trabajar todos a ver muchachos ahora sí ¿quién ¿quién presenta su resultado? por favor para que lo escuchemos es cierto yo tengo el resultado pero también lo puedo exponer en este caso ¿quién va a exponer? el yo Freddy Choso el que quiere exponer comparte su pantalla ya está bien entonces voy a exponer voy a compartir ahorita la pantalla profesor disculpe hay algunos compañeros que están diciendo que están esperando que le acepte para poder ingresar ya los acabo uno tuvo un problema con la conexión acabo de aceptarlos ya listo gracias muy bien a ver supongo que ya están viendo mi pantalla ya tengo una pizarra voy a hacerlo ahí bueno no sé si quiere que explique en este caso o que dé la fórmula o que explique en este caso tienes que explicar cómo ha deducido las cosas paso a paso ya claro está bien entonces muy bien primero como se está suponiendo pues esto es el átomo como el el postulado que dijo entonces vamos a suponer pues en este caso un un átomo de hidrógeno ¿no? entonces vamos a suponer aquí tenemos una vamos a suponer que ese es en este caso la órbita del electrón por acá voy a jalar otra figura de otro color y vamos a suponer que ese es el núcleo ¿no? nuestro núcleo con carga positiva en este caso ahí está entonces vamos a poner un radio también porque hay un radio ¿no? entonces a ver poner eso un poco más arriba por ejemplo acá hay un radio ¿no? hay que suponer también que existe un electrón en este caso que está girando alrededor alrededor del protón ¿no? y sabemos que este girón este electrón perdón está girando a una velocidad entonces ya saben que la velocidad es tangencial a la a la curva ¿no? la velocidad es tangencial y hay que recordar algo que si este es el núcleo que tiene carga positiva en este caso le estoy poniendo más E y acá está el electrón en este caso va a tener carga negativa y le estoy colocando menos E entonces hay que recordar que si aquí existe una partícula positiva y una partícula que tiene carga negativa pues los dos se van a atraer mediante una fuerza denominada la fuerza de la fuerza eléctrica electrostática ¿no? que sería una fuerza atractiva en este caso ya que los dos son de signos diferentes muy bien entonces podemos observar que el electrón se está moviendo alrededor de la ahora del núcleo y como se está moviendo pues vamos a aplicar las leyes de Newton una de las leyes pues la segunda ley de Newton que me dice que la sumatoria de todas las fuerzas en este caso es igual a la masa por la aceleración ¿no? eso todavía lo sabemos así que esto es fácil y sencillo ahora nosotros lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son las fuerzas que están interactuando acá como podemos observar la única fuerza que está interactuando aquí es la fuerza electrostática entonces esta será la fuerza electrostática ahora como puedes observar la partícula está haciendo un movimiento circular por lo tanto la aceleración sería la aceleración centrípeta ¿no? así que eso se va deduciendo de postular esto la fuerza electrostática en este caso podemos ya la sabemos sabemos que es la constante electrostática multiplicado por la carga del núcleo acá pongo carga del núcleo por la carga en este caso del electrón dividido entre la distancia al cuadrado ¿cuál es la distancia entre ellos? el radio sería radio al cuadrado y en este caso pues aquí tenemos la aceleración centrípeta que nosotros ya sabemos también por movimiento circular que es la velocidad al cuadrado entre el radio ¿no? entonces ahí tenemos simplificamos radio y podemos calcular aquí la velocidad la velocidad a la que lleva justamente el electrón la masa lo pasamos a dividir pasamos con raíz cuadrada y tenemos que la velocidad se calcularía como la constante electrostática multiplicado por la carga del núcleo la carga del núcleo acá yo lo he puesto más e en este caso sería e aquí podemos observar también en este caso la carga del protón que sería e e también positivo así que sería e cuadrado nos quedaría el radio abajo y en este caso la masa ¿no? ahí tendríamos tendríamos aquí justamente en este caso la rapidez la rapidez a la que lleva el electrón entonces simplemente reemplazamos estos valores yo ya hice el cálculo el cálculo aproximadamente me sale 1.59 ¿se fue? a ver una pena que se regresa regresa falta tu micro no tiene sonido ya muy bien como les estaba diciendo quería saber si en este caso hasta aquí me había quedado porque hasta aquí me di cuenta que el internet se fue no sé si había si habían en todo caso si está bien siga ya muy bien entonces entonces como les estaba diciendo pues yo calculé la velocidad simplemente reemplacé la constante que acá es la constante electrostática 9 por 10 a la 9 la carga en este caso en este caso 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb el radio que me dice que es un angstrom y la masa en este caso del electrón 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos sacamos la raíz cuadrada todo eso y nos da este valor este sería el valor de la velocidad a la que lleva el electrón pero me piden bueno una de las preguntas creo que era la velocidad o la energía cinética creo entonces la energía cinética que lleva este electrón sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado entonces simplemente tendríamos que reemplazar ese valor bueno teóricamente podemos hacer el reemplazo del valor ya que de esta fórmula nosotros podemos sacar la velocidad al cuadrado que sería la constante electrostática acá sería e por e e cuadrado y tendríamos en este caso abajo la masa por el radio porque se va un radio en este caso por el radio hemos dicho todo lo que está aquí adentro entonces lo vamos a multiplicar por la masa un medio de la masa sería bueno por acá colocó la masa podemos observar que se va la masa y por lo tanto de manera teórica hemos encontrado que la energía cinética del electrón es K constante electrostática multiplicado por la carga al cuadrado dividido entre dos veces el radio entonces de nuevo simplemente hay que reemplazar los valores de la constante electrostática la carga ya sabemos cuánto vale 1,6 por 10 a la menos 19 y el radio en este caso que sería un angstrom obviamente no vamos a colocar un angstrom sino en este caso vamos a colocar 10 a la menos 10 que sería un angstrom 10 a la menos 10 metros este valor yo ya lo calculé y me sale un valor en joules bueno yo primero lo he calculado en joules así que me sale 1.152 por 10 a la menos 10 joules aquí está ahora como la pregunta era si era en joules o en electrón voltios entonces esto el profesor dijo que aquí se trabajaba en electrón voltios en física nuclear así que vamos a hacer un cambio de unidades nada más un electrón voltio en este caso equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules o sea más dicho te tienes que acordar de la carga del electrón o la carga del protón porque al final en módulo es la misma sino que una es negativa y la otra es positiva menos 19 joules un electrón voltio equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 joules se van los joules y bueno pues tenemos simplemente que dividir esos dos y tenemos ahí un resultado de 7.2 electrón voltios 7.2 electrón voltios pero en este caso es en mega electrón voltios también podemos dejarlo en mega electrón voltios simplemente multiplicando por el factor por 10 a la 6 y dividiendo entre ese factor entonces al final si la queremos colocar en mega electrón voltios sería 7.2 por 10 a la menos 6 mega electrón voltios entonces ahí tendríamos el valor de la energía cinética del electrón en este caso luego nos están pidiendo la frecuencia vamos a colocar otra hoja y para la frecuencia antes de pasar a la frecuencia por favor quédese ahí quédese que donde estaba cuál sería la energía potencial ya la energía potencial en este caso justamente también esto vamos a tener aquí la energía potencial u es igual recuerden más o menos la energía potencial en electrostática se calculaba como la carga multiplicado por la diferencia de potencial en este caso la carga es la carga del electrón en este caso entonces o la carga si es la carga del electrón se va a poner carga del electrón la diferencia de potencial bueno pues si por ejemplo este es el núcleo y está cargado de manera positiva entonces yo quiero saber cuál es la energía potencial aquí en este punto en ese punto en ese punto o sea donde está girando el electrón pues en este caso voy a tener que la diferencia de potencial más o menos ya sabemos es simplemente la constante electrostática por la carga en este caso sería la carga del núcleo dividido entre la distancia R entonces aquí tendríamos la carga del electrón que será ahí yo le he puesto E entonces aquí si se dan cuenta yo le he puesto E voy a bajar esto carga del electrón bueno sería menos E la diferencia de potencial lo reemplazamos la carga del núcleo es más E sería positivo entre el radio o sea al final la energía potencial sería menos E cuadrado por K dividido entre el radio esa sería la energía potencia ahora si yo quiero calcular la energía total de la partícula la energía total pues simplemente la suma de valores numéricos de ese valor ah ya entonces ya tiene anteriormente algunos valores ya calculados este valor sería en este caso a ver vamos a hacer el cálculo bueno ese sí no lo he calculado pero sí he calculado la energía total en este caso pero arriba tiene usted más arriba tiene usted ese valor ya calculado en la imagen anterior si abajo dice mire K E cuadrado sobre 2R ah ya este valor de aquí entonces lo dividimos entre en a ver sería claro lo dividimos entre dos nada más entonces sería 7.2 entre dos que sería 3.6 menos 3.6 electron volt en este caso no perdón perdón este la energía cinética es dividido entre dos entonces la otra es multiplicar multiplicada por dos ahí sí sí tienes razón me estaba emocionando muchachos me golpean entonces por dos sería entonces 14.4 vamos a abrir acá ya está entonces ahí tendríamos el valor de la energía potencial hasta ahí todo bien profesor bueno bueno entonces vamos a seguir la energía total o la energía mecánica se haya simplemente sumando en este caso la energía cinética más la energía potencial como nosotros ya tenemos este valor que es teórico ya lo hemos hallado que sería justamente el valor que es acá vamos a reemplazarlo sería k por e cuadrado dividido entre dos veces el radio y bueno la energía potencial que sería menos e cuadrado por k dividido entre el radio entonces hacemos fracciones homogéneas multiplicamos arriba por dos dividimos por dos entonces pueden observar sería uno menos dos la energía nos quedaría como k por e cuadrado dividido entre dos veces el radio entonces esta sería la energía total de la partícula o sea del electrón en este caso quiero que observen que es un valor negativo en realidad bueno al final este valor lo que hace es que representa el valor positivo representa el valor negativo ya entonces el valor es justamente menos siete punto menos siete punto dos electronvolt sería el valor bueno y la frecuencia bueno energía igual a h por f entonces f simplemente sería la división de la constante de Planck entre la energía no perdón pero estamos hablando de un cálculo clásico si usted tiene la velocidad y tiene el radio puede calcular la frecuencia todavía no entramos a la cuántica ah ya entonces claro si entonces vamos a borrar esto de aquí la velocidad es frecuencia por el radio velocidad angular y esto es dos pi por f por lo tanto la frecuencia sería la velocidad dividida entre dos veces y entre el radio ¿no? a ver hay que calcular esos valores nada más y por acá está 1.59 por 10 a la 6 y dos dos por pi en este caso multiplicado por r que sería 10 a la menos 10 y eso sale una frecuencia de 2.5 por 10 a la 15 hertz en este caso hertz sería la frecuencia y bueno pues eso sería todo hasta aquí muchas gracias no te vayas no te vayas deja ahí deja deja tu imagen a ver alguna observación alguien ha sacado cosas diferentes por favor se trata que todos hayan trabajado y comprueben los valores por favor si no no estamos trabajando y no vamos a aprender si profesor a mí también me salió igual solamente que ahí en en el valor que puso mi compañero de energía potencial puso menos 14.2 en sí es menos 14.38 ajá vaya muy bien menos 14.4 sí entonces tenemos un valor más aproximado bueno en realidad este es un cálculo muy aproximado ya vamos a ver los valores que sale la cuántica un poco diferente ahora miren ustedes la energía es negativa la energía total cuando uno dice que la energía es cero ¿qué significa que la energía total es cero? ¿qué estaría pasando con el electrón? no estaría en este caso en la órbita estaría lejos del núcleo claro porque significaría que r es infinito ¿no? así es justamente r infinito e igual a k e cuadrado sobre 2 r es negativo de modo que sería para que sea cero tiene que ser infinito eso significa que no sería ligado el átomo si es ligado o sea si dos cuerpos son ligados la energía total es negativa y veremos como en cuántica para sacar un electrón para ionizar un átomo hay que darle energía porque la energía en el átomo es negativa y para que se libere el electrón tiene que dársele energía bueno ese es un poco un buen inicio y por favor este es el tipo de ejercicios que al principio voy a colocar pero ustedes tienen que entrenarse porque imagínense ustedes si les doy media hora para que resuelvan un problema que vale 5 puntos y no lo hacen no han practicado van a tener mala nota van a tener dificultades es necesario que ustedes hagan ese esfuerzo aprendan a ejercitarse y presentar bien sus trabajos veo que hay tres personas tres alumnos que han hecho el trabajo alguna otra persona tiene observación a ver en la internet por favor busquen ustedes cuál es el radio del hidrógeno el llamado radio de amor cuál es ese a ver rápidamente quien lo dice primero es 0.529 amson muy interesante ven o sea que estamos hablando de que hemos hecho una aproximación pero en realidad el radio es la mitad no si es la mitad significaría que la energía que se ha calculado no es 107.2 sino menos 14.2 y como veremos un poco en el átomo de hidrógeno la energía es menos 13 menos 11 no me acuerdo bien aquí hemos hecho una aproximación nada más pero el hidrógeno tiene otra energía otro otro radio los electrones tienen otro radio de órbita y lo que respecta a la frecuencia imagínense ustedes no sé si es exacto ese valor 10 a la 15 pero se imaginan ustedes algo que esté dando vuelta a esa frecuencia no tiene escapa de nuestra imaginación y además que un electrón esté girando con una velocidad ahí parecía de algo así como 10 a las 6 metros por segundo en un espacio tan pequeñito todo eso nos hace pensar que la mecánica clásica no tiene mucho sentido como vamos a estar viendo un electrón que gira con esa frecuencia cuando ustedes ven girar una bolita que está atada a un hilo a gran velocidad está girando ustedes no ven la bolita ven una nube no se nota la vista no alcanza a distinguir ven una nube allí que está girando una nube circular esto nos hace pensar por qué la realidad en ese mundo no puede ser tratado como la física clásica y viene la mecánica cuántica en la que el electrón ya no es una partícula en el átomo sino más bien una nube una probabilidad una la función probabilidad de existencia del electrón en determinada región en una región de dimensión una región tridimensional estos son los primeros pasos para comprender por qué es necesario otro tratamiento diferente a lo que hemos hecho que es un tratamiento clásico suponiendo que el átomo es clásico puede hacerse una primerísima aproximación pero para llegar a la realidad hay que hacer la mecánica cuántica bueno esa es más o menos la idea ¿no? importante alguna pregunta alguna observación comentario sí profesor en realidad yo tengo muchas preguntas aquí porque como la energía es negativa a veces esto en este caso al final esta energía no entiende por qué es negativa porque al final nosotros tomamos para los valores para calcular al final tomamos valores positivos o sea no hay energía en realidad no hay energía negativa no decimos esto bueno no he escuchado decir pues un valor negativo de la energía ah qué interesante pregunta bueno la la física tiene que ver sobre todo con lo que se observa los valores son cálculos de modelos teóricos pero lo que se observa son efectivamente tú observas fotones que salen del átomo con energía positiva pero eso se explica como una transición entre dos valores de energía que son negativas las energías del átomo negativa pero hay una que es mayor que la otra por lo tanto la transición nos da lugar a la emisión de energía positiva y si nosotros queremos hacerla que el valor aumente aun cuando es negativa se le aumenta un valor pues hay que darle energía con luz con radiación lo que importa es eso lo que importa es lo que uno mide nosotros no medimos las energías del átomo lo que medimos son los resultados de las transiciones entre los niveles de energía es importante que comprendan ustedes bien eso que todos los modelos teóricos son solamente modelos pero el objetivo de estos es explicar lo que uno observa ahora también hay pues por supuesto yo escuché alguna conferencia que me impactó al decirme que la realidad los modelos no necesariamente representan la realidad de cómo están las cosas los modelos sirven para explicar lo que uno mide a quien se le ocurre la idea de que el electrón está girando quien ha visto un electrón girando nadie ha visto un electrón girando nadie ha visto un protón nadie ha visto un átomo así nadie sabe en realidad en el fondo cómo es el átomo lo único que sabe es que sale energía sale fotones o absorbe fotones y para interpretar los valores de energía de esos fotones se utiliza este modelo que nadie puede comprobar que es realidad los modelos sirven para eso para predecir y por supuesto pueden haber varios modelos diferentes que explican los resultados que uno mide bueno en ese caso los dos modelos son válidos acuérdense aquellos que han estudiado la mecánica cuántica la propia mecánica cuántica tiene varios modelos varias formas de expresar de manera diferente pero que dan como resultado observables medibles que coinciden disculpen no sería porque el sistema es cerrado por eso es negativo la energía no claro que ya lo dije no de que los sistemas cerrados tienen valor negativo pero lo que la pregunta es por qué es negativo el valor negativo es la matemática la matemática que explica lo que uno está observando o sea el concepto de valor negativo es lo que está preguntando nuestro compañero o sea qué significa energía negativa y en este caso la energía total la potencial más la cinética por ejemplo en el sistema planetario solar si necesitamos si le pregunto la energía del sistema tierra sol es positiva o negativa negativa es negativa la cuenta incluso está calculado un poco se tiene en un sistema radial se calcula la energía y se ve que hay una especie de pozo de la energía del sistema radial y la energía del planeta del sistema sol planeta dependiendo de la órbita la energía es mayor o menor pero siempre negativa porque si no fuese negativa ya no habría planetas hasta el cometa Halley que está muy que pasa que está muy lejos tiene una energía negativa con el sol pero como digo esos son conceptos pero como digo esos son conceptos matemáticos ¿no? lo importante es lo que sale la observación de las trayectorias de las energías etc ¿alguna usted iba a decir algo? profesor una consulta en todo caso en cuanto respecta al signo podría decirse que sería la influencia entre un cuerpo y otro ¿qué tipo de influencia tenga? no entiendo la pregunta ¿cómo es? repita por favor no 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 es pregunta o sea yo me refería al tema de la explicación de la del signo negativo que están haciendo si llevamos una significancia podría ser que la es la influencia que ejerce de un cuerpo a otro que la que la energía termina siendo positiva o negativa de esa manera sí y claro forma parte pues de las definiciones de la energía potencial de la energía cinética de la energía total y eso sale negativa para los cuerpos que están unidos positivo cuando está lejos pero repito eso es matemática lo importante es saber lo que uno mide en el átomo lo que uno mide son energías positivas de luz que ingresa o que sale eso es lo que podría señalar bueno muchachos gracias por su atención nos vemos mañana ok está bien profesor hasta luego buenas noches doctor nos vemos mañana buenas noches hasta mañana doctor hasta mañana hasta mañana hasta mañana doctor hasta luego hasta luego hasta luego